...y los participantes también, y al donante de la copa, y qué sé yo, y creo que hay que recalcarlo, que debe ser el único caso en toda la Argentina que se hace un concurso de este tipo, porque en el interior hasta ahora, salvo Villarreal, no lo vi nunca. Bueno, en leer, para el día de hoy, entonces, el primero, Juan Carlos Iscañán, el segundo, Daniel Ogacio, el tercero, Andrés Silvestre, y cuarto, Augusto Cávaco. El señor está buscando el avión, está buscando el avión, pobre. Leemos continuaciones de hoy desde el éxito. El MR, gracias. El MRT Veneres Comprimido. Sí, el MR, y al uno, gracias. El ADEMA, Sergio, ¿no? Único máximo, ¿eh? Bueno, el MR, primero Juan Carlos Iscañán. Segundo, Sergio Adema. Tercero, Mariano Torrín. ¡Vamos, Torrín! ¡Vamos, Torrín! Cuarto, Mezcargauga. Y quinto, Luis García. Y, Andrés Silvestre, este... El Luis, casi menos antes. Bueno, pasamos entonces ahora a los resultados del campeonato. Y empezamos primero por él de la misma forma. Entonces, empezamos de abajo hacia arriba. Sexto, Alvin Martial. Este es el Charles, ¿eh? El Charles, el sexto. Sexto es el Charles. Sexto. 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 Cuarto, Mauricio. Mauricio Sista, ¿no? Sí. Mauricio Sista. Tercero, Daniel Ugacio. ¡Oh! ¡Bravo! Segundo, Andrés Silvestre. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! La doble. ¡Eeeeh! La doble. Esa doble. Esa doble, ¿la doble con ese jodo de eso? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Dale que se cae. Me queda como sombrero todo. Ahora va. Ahora, después bajarla, se la pongan de sombre a la cara. Ahí está, como que te la van a dar. Esperá que esto lo ponemos. Ya que está, no va a dar la foto para la revista. En la foto no va a dar la revista. No se sacan una sola foto. En su machuera, en el rollo, viste. Se agarran en foto. En el rollo. En la dos categoría, ¿no? Muy bien. Ahí viene el rey. Décimo, Maza. Noveno, Pose. Octavo, Rubén Riverona. Séptimo, Gouche. Sexto, sexto. Sergio Adema. Quinto, Andrés Silvestre. Cuarto, Octavos. Le traigo hoy. Mucha voz. Tercero, Mariano Zurrin. Mariano. Segundo, Luis Lapinto. Vámonos. Siempre jodí. Se sacó la foto. Se sacó la foto. Se sacó la foto. Se sacó la foto. Bueno. Quisiera pedir un aplauso para el señor Teodoro. 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 Declarado como planillero oficial de la categoría. No sabe cuánto pecan los calles. Bueno, y del club nos esperamos un año que viene. No, no, es el Deport por el equipo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Siempre lo hacemos en Pucarán. No sabemos. No sabemos de Tierra Plata. No tiene Tierra Plata. Entonces, posiblemente estamos de dos veces. Pero encantado con nosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ti.